Música Pero bueno no, no es un champ que esta re guiado Música 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 Lamentable Música Quieren pegar por acá, por de hoja Ojo, ojo, ojo Oh Manu ya se ve para el otro lado Pobre Manu, Manu vino a jugar en serie Y acá estamos nosotros Entregando lo mejor Eh, mora, esto es flash Chinga esto flash La... la morgan Uh amigo, mirá Soy de la roba Ay Manu, yo también Manu se fue a invadir y le invadieron el hombre Amigo Soy el hijo de Menem Uy, un ojo eh No, un ojo Casi Se subió la W Es tuya, Goldini ¿Qué? Tienes igual Uy, tiene la cosa, está a costuna ¿Eres que poma de pinta esta? Es reto Te regalaste bebetita No tengo... No tengo pene Eh... Voy a baquear, Franco Si querés Si querés Si querés Si querés Si querés Si querés ¿Cuánto me falta por la W Esto flash? Está re duro Está re gracia Amigo, te comí la pared Ojo Santi Se va a caer No, Manu No, no pasa nada No, yo, yo, andate, andate Andate Estoy muy gordo Ya, ya, ya gordo No puedo voltar No puedo moverme No, 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 no Ah, dejame No, salí, 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 salí Me muero, me muero Acá ¿Cómo que me muero, boludo? Amigo, bueno, boludo, yo que se me tira el boli, boludo, me muero, boludo No tengo ulti, no tengo nada No tengo ulti, no tengo nada Ojo, el Nayo, bro Ojo, el Nayo No tengo ulti, yo, boludo No tengo ulti, no facecheckes ahí No tengo ulti No tengo ulti A ver, limpienes Ah, sí A mi Amigo, no tengo ulti Pero fiel a la ulti Definitiva Estiré de la red Estiré de la red Yo tengo Paul Cuando maté más de tres a hablarme Nooooo ¿Me está jugando? ¿Me atras el muchacho esta? El Marfield Ahí Creo que le podría hacer que pierda el barleta Acabé perder, yo, acabé perder los minions Dos minions Muy bien Tres minions Me parece que esto va a ser un remake O sea, esto es un remake Perfecto Así que esta partida no... Un doble remake Un doble remake Acaba de pasar un doble remake a mí Que épico Bueno, totalmente A ver si se quiere acercar a mi compañero Le puedo meterlo Me va a ganar Es que me va a ganar Creo yo Eh, voy a estar más concentrado con este macho Porque sinceramente No quiero trollear No puedo ir No puedo ir No puedo ir Lo que acabo de hacer, chaval No me lo puedo creer lo que acabo de hacer, chaval No me lo puedo creer lo que acabo de hacer Espera, amigo Lamentable Tristecer Deprimente Todo lo malo O sea... Yo, amigo Bueno Bien, 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 bien Bien, bien Bueno, bien Calma, 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 calma Eh, sé que Zed se buildea con esto Sé que Zed se buildea con esto Me va a sacar una poción Porque este me va a romper la cabeza Está muerto No tiene flash Está muerto Tiro TP Tiro TP Está muerto, rey Bomba Bien, bien Arrancamos bien Arrancamos bien Arrancamos bien Arrancamos bien Perfecto La verdad que esto me da bastante margen en la top lane, eh Tengo dos kills arriba El Sharlvan se quedó sin blue Ahí volvió Ayyyy Si le pegabas a esa W Amigos Si le pegabas a esa W Lo mandaba al lobby Me parece No sé La verdad que Bastante mal me parece eso a mí Porque me parece Ya digo que me parece injusto Acabas de ser declarado Con el flash Qué bien, amigo Esto va por la montaja Y ojo, eh Un poco se habla Bueno Eh... Como decía Tiene TP No tiene TP Este... Tiene TP, mi amigo Si T-Brain Knight Creo que ya me lo ha matado como 10 veces Creo yo Y lo que podemos hacer ahora es... Si lo agarro creo que lo mato Que bien tirada la W Que bien tirada la W Que bien tirada la W Bueno Ahí la torre Este hombre tiene TP No sé No sé No sé qué razón a mi equipo la verdad Pero no... No me gusta Acabo de ser el mundo ¡Ultia! 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 ¿Pero por qué no ultia? No llega No lo voy a llevar No llega Lo que acabo de jugar ahí Gente Lo que acabo de jugar ahí ¿Por qué esta partida es un montaje de Zed amigo? ¿Por qué me está saliendo bien las cosas? ¿Qué onda? Estaría a pelear a la... Lo veo bastante factible en la pelea O sea Podemos hacerlo yo No No Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Acabo de tirar Me acabo de... El Lamu me acabo de tirar la Q a mi O sea... ¿Dónde va? ¿Qué joder? Se acabó de liberar totalmente Bueno, sí Somos uno más Vamos a pelearlo Vamos a la ley Por favor Que le lag Localmente Bueno, Kadia Perfecto gente Victoria No sé que más se puede pedir La verdad Y... Ahora voy a mostrar en qué quede Yo ya me voy a hacer una idea La verdad Yo ya me voy a hacer una idea De lo que quede Eh... Eh... Honor ¿A quién le puedo el honor? La verdad que el ser El Lamu también se lo amanece Pero yo creo que juego bastante Y la parte bien general Bueno, eh... El Lord también Ya que estamos Eh... Voy desbloqueando misiones Todo esto que lo otro Y... Acabo de quedar en... Plata 2 Yo pensé que me daba para llegar a Plata 1 Bueno, Plata 2 Ahora mismo Este es... Eh... Mi Langu... Actual Eh... Ya tomé mis... Posicionamientos Y ahora...